En horas de la mañana de este miércoles 9 de octubre, el ministro de Energía informó a través de una cadena nacional la actualización de la crisis hídrica y energética del país, por lo que mencionó que habrán cortes de hasta 10 horas diarias. El nivel de la represa Mazar se encuentra cerca de su límite mínimo y las proyecciones indican que es necesario tomar decisiones inmediatas y firmes para evitar un colapso en el sistema eléctrico nacional. Por ello, nos vemos en la necesidad de implementar una reprogramación de cortes de energía que afectará a todos. Se reprogramarán los cortes de energía de hasta 10 horas diarias, con excepción de ciertos sectores industriales, quienes tienen un horario diferenciado que les permitirá cumplir con su cuota de ahorro, tratando de minimizar el impacto. Los horarios de cortes de energía para los cantones de Napo quedan de la siguiente manera. Del jueves 10 al viernes 11 de octubre en Archidona, en la parroquia Muyuna y en el alimentador perimetral, se suspenderá la energía desde las 6 de la mañana hasta las 11 y desde las 18 hasta las 22 horas. Lo que corresponde al sábado 2 y domingo 13 desde las 3 de la mañana hasta las 6 y por la tarde desde las 14 a 18 horas. En Aracema, Enatola, en Tena, en los alimentadores Humandi y Amazonas y en las parroquias Puerto Napo, Misaguayí, Aguán y Chontapunta, el horario del jueves y viernes desde las 2 de la mañana a 6 y desde las 13 a 18 horas. Lo que se refiere al sábado y domingo desde las 3 hasta las 6 de la mañana y de 14 a 18 horas. Los negocios que se están emprendiendo, por ejemplo, la que necesita refrigeración, por ejemplo, colas, aguas, bebidas como cervezas. Me parece que se nos está afectando porque el clima también que nos está dando el sol, ¿no? Entonces, esa parte al negocio se está perjudicando bastante y también que nos viene el ferreado y nos va a afectar igual al turismo. Y como yo vivo casi la mitad del puerto que va a Misaguayí, entonces veo que se ve afectado en esa parte. Eso no viene casi al caso porque la luz más se necesita en el día que en la noche. Porque muchas personas han de querer, no sé, disfrutar de la luz de todo con su familia, hacer cualquier fiesta y no van a tener luz. Entonces, va a estar un poco aburrido. Las personas que requieran verificar los horarios de suspensión del servicio de energía pueden ingresar a la página web de la empresa Eléctrica. Con edición de Eduardo Estrada, informó Michelle Garzón, Noticias al Día. Gracias.